Desde hace mucho tiempo atrás, la comunidad balsense viene padeciendo una situación en la cual los mantiene sumamente indignados y totalmente decepcionados con respecto a la poca o escasa atención que se le presta a cada una de las necesidades primordiales, como lo es el sistema de alcantarillado en algunos sectores, en donde al parecer se torna invisible para los encargados de mantener el buen estado de los mismos. Es de esta manera que en la calle Vicente Galarza, a pocos metros del INFA, se puede apreciar una alcantarilla sin tapa, la cual en su interior contiene todo tipo de desperdicios, así como lodo y demás escombros, los cuales en más de una ocasión han sido causa principal para que se obstruya el paso de las aguas hervidas. Debido a esto, los moradores del sector tras cámaras manifestaron que es responsabilidad del cabildo municipal atender este tipo de llamados de la ciudadanía y darles pronta solución, ya que para eso están, permitiendo de esta manera que balsas no caigan un letargo y abandono. Gracias por ver el video.